Hola, a ver, nosotros la derrota nos dolió mucho del local que tuvimos con un gran plantel, Orgo Arrey, pero en primer tiempo fuimos nosotros muy superiores a ese partido, tuvimos un montón de situaciones, el primer partido no podía creer que inmediatamente termine perdiendo por lo como se dio. Pero ya está, pasamos, somos un equipo que trata siempre de ser duro mentalmente, así lo trabajo, así lo entreno día a día a mi plantel, también estoy buscando con mis jugadores nuevos la agresividad que tiene mi equipo, como dije, segundo tiempo tuvimos una agresividad tremenda que es el independiente que logró el año pasado el campeonato, entonces tenemos que inculcar, enseñar la agresividad que me gusta en cada partido, así que vamos a ir a poquito, no cuesta, nos está jugando más que el año pasado, pero bueno, creo que la presión de humildad de haber sido campeón eso te está complicando más porque hay jugadores que se sienten presionados y estamos tratando nosotros como cuerpo técnico de trabajar, liberarlo, que se sientan más tranquilos y que se puedan jugar al fútbol. ¿Hay más? Marcelo, buenas noches. Es un partido de mucha historia, había muchas expectativas, siempre enfrentarle al campeón, es la expectativa nacional, sin embargo, los resultados de mi cuenta, que ya los desafíos de daros puntos, en febrero, en fin, 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 sin embargo, ¿qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que le falta para ser el mismo matador de el año pasado? Buenas noches, me gusta verlo, Rosano. La verdad, soy medio sordo y alguna parte no la escuché, pero le voy a responder más o menos a lo que entendí un poquito. ¿Qué le falta para ser el mismo equipo de antes? Que nos saquemos la presión esa que usted decía de campeón, porque esto ya fue, esto es historia, hoy nosotros tenemos que vivir el presente. Lo de Atrella ya fue, fue lindo, no hay más, ya no existe, hoy es un nuevo torneo, un nuevo equipo, un grupo complicado que nos tocó a toda esta zona, y lo que estamos buscando, como dije antes, liberar a los jugadores que se sientan más cómodos, que se sientan con más ellos mismos, que no se sientan, que se fue uno y tienen que hacer lo mismo que hizo el otro. No, ya está, esto es historia, como les dije, hoy lo que tenemos que vivir el presente, estamos buscando un equipo que juegue libre, que entre, se divierta, jugando al fútbol, con responsabilidades, que haga lo que tienen que hacer, tenemos un 50% de jugadores que son nuevos y jugadores antiguos, entonces vemos la agresividad de los jugadores antiguos que conocen, cómo me gusta trabajar a mí, la forma de estilo, que soy agresivo de mitad cancha para adelante, y le vamos a inculcar un poquito más a lo nuevo. Una vez que encontremos eso, yo creo que podemos tratar de acomodarnos de vuelta. Muy bien. Profe, buenas noches. ¿Le deja tranquilo que va mejorando comparando con el primer partido, este se dio más mejor, hacía de cara a los siguientes partidos de la división profesional, pero sobre todo para prepararse para los libertadores, Profe? Bueno, a ver, los que me conocen saben que no, nunca encuentro la tranquilidad, es muy difícil. Leo hasta las 2 de la mañana y me levanto a las 5 de la mañana a leer para aprender y superarme, entonces no encuentro, no creo, porque creo que quiero más, quiero más de mi equipo. Si hubiésemos ganado tampoco hubiese quedado tranquilo, por el gol que nos hacen, por la forma que marcamos. Me voy más triste, no por el resultado, sino por la forma que estuvimos pudiendo ganar el partido, circunstancias que las trabajamos la semana y hoy no pudimos completar. Sigo preocupado, sigo nervioso, porque creo que quiero más de mi equipo, mi equipo me tiene que dar más, y para nada tranquilo. Todo el tiempo, más del 1.000% estoy para que mi equipo pueda mejorar y corregir cosas. La figura. Profe, nuevamente aquí, Gabriel. Hoy Alex Alencilio, el arquero fue una de las figuras, pero todavía se le espera a Piru Franco, ¿no? ¿Cómo va a ser la competencia de cara a lo que viene? Piru Franco está en un gran nivel, lo vemos día a día, y Alencilio está agarrando, es un gran arquero que ha tenido la posibilidad de atajar en equipo grande, y hoy, después de una lesión, el año pasado estuvo casi todo el torneo en la banca, entonces hoy está agarrando de a poquito, está agarrando de a poquito, pero bueno, creo que se está sintiendo más cómodo, como siempre lo digo, él no tiene que tener presión. De haber dejado el arco, uno de los arqueros más regular, o el mejor arquero del que tuvo el año pasado, entonces ahí es a lo que me refiero, entra otro arquero y entonces se siente un poco presionado, pero lo estamos liberando, lo estamos dejando que él se sienta cómodo, hoy hizo un gran partido, ya se está liberando, entonces para nosotros es importante, porque cuando llegamos a dos arqueros de primer nivel, es lo mejor que le puede pasar a un equipo, ¿no? ¿Alguien más? Debe. Profe, el informe médico... Un poquito fuerte, debe. El informe médico, profe, tras la salida del jugador, Diago, ¿qué se conoce de momento sobre ese jugador que tuvo que salir más normalmente del partido? Tenemos un diagnóstico del médico a siempre vista, lo que él agarra y nos puede informar, tiene una contradura fuerte, no queremos decir la palabra de Garro, por ahí puede llegar a pasar, pero hasta que no tengamos algo bien que nos pueda dar informe de una clínica, de una ecografía, también nos podemos aventurarnos a decir, pero creo que está complicadito un poquito porque le está molestando mucho. ¿Alguien más? Gracias a los programas.